Buenas noches para todos. Es un placer saludarles. Mi nombre es Alejandro Cortés y en la noche de hoy vamos a conocer una oportunidad grandiosa que está revolucionando la vida de millones de familias alrededor del mundo. Bienvenidos a Atomy, una filosofía de vida que nos quiere ayudar a vivir bien, a amar, a aprender y a contribuirle a nuestra sociedad aquello que tanto nos ha dado. Desde mi experiencia personal tomé la decisión de emprender porque me sentía estancado en el mundo laboral, me sentía estancado ya que no veía realmente un futuro, veía que un jefe me puede garantizar un puesto de trabajo, pero no me puede ofrecer un futuro y empecé a buscar oportunidades y es ahí cuando encontramos a esta maravillosa compañía, investigamos, nos asesoramos y vimos una magnífica oportunidad para ayudar a muchas personas alrededor del mundo para obtener ingresos adicionales y también para tener nuevas experiencias o retos profesionales que leen más adrenalina, más sazón a nuestra vida a nivel personal. Atomy es una franquicia internacional, una tienda de comercio electrónico que controla directamente su plataforma. En estos momentos ya somos la compañía número uno en Corea del Sur, Australia y Japón y a nivel mundial ya somos la compañía número 11. En el año 2020 registramos ventas mundiales por 1.730 millones de dólares y aperturamos varios países. ¿Cuáles son las características de Atomy? En Atomy no tienes que hacer inversión para pertenecer a la compañía, no tienes pago de membresía, es una membresía 100% gratuita para cualquier persona mayor de 18 años en cualquiera de los cinco continentes de nuestro planeta Tierra. En Atomy no tienes que hacer compras mensuales obligadas para poder comisionar y eso es algo que en las compañías de multinivel normalmente hay que hacer. Aquí en Atomy ese candado lo hemos quitado. Vas a tener una membresía global, una franquicia que funciona a nivel mundial. Desde ya puedes empezar a expandir tu negocio en todo el mundo. En Atomy tenemos un binario infinito y lo mejor de todo es que Atomy te acumula los volúmenes de puntos sin borrártelos. Bien sabemos que allá afuera en las compañías tradicionales mes tras mes te están borrando los puntos. Entonces como te borran los puntos cada mes es evidente que tú no puedes cobrar, no alcanzas a cobrar. Aquí en Atomy ese candado también lo hemos suprimido. Lo mejor de todo es que en este momento somos pioneros a nivel mundial. Ser pionero significa empezar, iniciar un modelo de negocio como este. En este momento tenemos ya 22 países en los cuales están aperturados y tú puedes consumir producto a nivel local. También puedes llevarlo, comprarlo a nivel internacional y registrar personas en dichos países. Pero además ahorita en el mes de julio de 2021, gracias a las leyes de la Unión Europea, se abrieron 32 países europeos el mismo día. Si le sumamos también un listado de 25 países que hay, que se encuentran en preregistro, entre los cuales hay algunos aquí en Latinoamérica, vamos a tener un total de 80, 80 países para hacer negocio, para tener consumidores con su membresía gratis o personas que vean esta gran oportunidad de negocio también. Es importante tener claro que son 80 países, pero recién se está haciendo la expansión. Lo que pasa es que Atomy se está expandiendo súper, súper rápido. ¿Y cuántas veces Atomy se va a expandir a nivel mundial en la vida? Una sola. Así que tú y yo somos bendecidos y tenemos una oportunidad de oro en nuestras manos. En Atomy tenemos ya más de 450 productos orgánicos que son amigables con nuestro medio ambiente y que además son amigables con nuestro cuerpo. Vamos a dejar de contaminar nuestro cuerpo con químicos. Estos productos son de uso diario, es decir, productos que en ese momento tú y yo ya estamos utilizando en nuestros hogares, pero de otras marcas. En Atomy, tu consumo habitual, el que has hecho toda la vida en tu hogar, convierte tus gastos en ingresos y cumple tus sueños, los hace realidad. Estos productos tienen el mejor respaldo posible. Están investigados y desarrollados por el Instituto de Energía Atómica de Corea del Sur. Es una entidad científica que es gubernamental allá en Corea del Sur. Es tan importante para Corea del Sur que es el equivalente a la NASA para los Estados Unidos. Y son fabricados por Colmar B&H, un fabricante gigante a nivel mundial, también proveniente de Corea del Sur. ¿Qué gamas de producto tenemos en este momento? Cuidado de la salud, salud, belleza, cuidado personal, hogar y alimentos. En Cuidado de la salud tenemos varios productos, entre ellos nuestro producto estrella, Emohim. Tenemos también espirulina, vitamina C, productos que van a nutrir nuestro cuerpo y ayudarnos a sanar, a resolver inconvenientes de salud y por supuesto a cuidarnos. En el segmento de belleza tenemos productos dermatológicamente formulados a partir de pruebas clínicas, productos que están aprobados por Dermatess, el instituto alemán más prestigioso en la industria del cuidado de la piel. Si ustedes se han fijado, las chicas, las mujeres coreanas tienen una piel espectacular y es porque ellas tienen un ritual de belleza. Entonces, a nivel de belleza estamos con el número uno a nivel global. Y en productos del cuidado personal tenemos, por ejemplo, una pasta dental que es de propóleo y té verde que no es abrasiva. Tenemos también un cepillo dental con partículas de oro para proteger nuestros dientes y encías. Tenemos también shampoos provenientes de ingredientes totalmente herbales que dan resultado inmediato en nuestro cabello. En la sección de hogar tenemos ollas, guantes para lavar la losa. En alimentos tenemos café, tenemos té, una cantidad de productos impresionantes. Cuando una persona usa estos productos va a encontrar algo muy especial. Primero, le cumplen lo que le prometen y segundo, le van a gustar. Entonces, si partimos de la base de que allá afuera el ser humano compra porque le gusta y aquí le agregamos el uso diario, productos que se requieren en nuestros hogares, la única demora es que las personas usen estos productos de Atomy y esa es nuestra labor. A partir de ahí tienes en tus manos un negocio espectacular. Lo que ha hecho Atomy con estos productos es mantener esa calidad premium, pero bajando el precio. Nos podemos dar una idea con dos ejemplos claros. Por ejemplo, el iPhone. Ustedes saben que es el mejor del mercado, pero también tiene el precio más costoso del mercado. Si nos vamos a los autos, un Ferrari, un Rolls Royce, son autos que tienen el precio más alto del mercado. Asimismo, son los mejores. ¿Qué hizo Atomy? Los mejores productos del mercado a un precio justo, a un precio que todos podemos pagar. ¿Cuál es el propósito de Atomy? Que en cada hogar del mundo se esté utilizando un frasco de shampoo para todos los integrantes de ese hogar. Que se esté utilizando un tubo de pasta dental para todos los integrantes de ese hogar y así sucesivamente con nuestros productos de Atomy. Esa es nuestra filosofía de calidad absoluta y precio absoluto. Alta calidad para el gran público. Cada producto de nuestra tienda Atomy nos da unos puntos o pbs de valor. Por ejemplo, el Emohim nos da 54,600, absolute 130,000 pbs, vitamina C 7,800 pbs y así sucesivamente. Cada producto que ustedes encuentren en la tienda les va a otorgar una cantidad diferente de puntos de valor. Entonces, la inscripción es gratis para personas que quieran consumir estos productos y también es inscripción gratis para quienes deseen hacer negocios. Entonces, esa membresía que tú vas a tener totalmente gratis cuando haces una compra te va a dar puntos de valor personal y esos puntos quedan ahí sembrados en tu membresía de por vida. Esos puntos nunca se borran, jamás expiran, tienen una vigencia de por vida y eso es algo espectacular. Quiere decir que aquí en Atomy esos puntos de valor personal se hacen una sola vez en la vida y son acumulativos. Por ejemplo, tú compraste 10,000 puntos y más adelante compraste otros 10,000. Ya vas a tener 20,000. Después compraste 80,000 puntos más. Llegarías a 100,000 y así sucesivamente. Vamos a ir regalando la membresía inscribiendo a personas que vienen a consumir, que vienen también a hacer el negocio y de esa manera vamos a ir creciendo tanto en el lado izquierdo como en nuestro lado derecho. Como todas las compras en Atomy generan puntos, quiere decir que las compras de las personas que están en tu equipo izquierdo y derecho te van a generar puntos. Esos puntos Atomy te los acumula, se convierten en puntos de valor grupal. En Atomy los puntos de valor grupal se acumulan hasta que la comisión haya sido pagada. ¿Eso qué significa? Que Atomy te respeta los puntos, no te los borra. Para que ustedes se den una idea, hay personas que trabajan el negocio muy lento y se han tardado un año en cobrar una comisión. Eso es posible gracias a que Atomy no les borra esos puntos de valor grupal. Ahora, lo mejor de todo es que en tu lado izquierdo y derecho tú vas a tener personas que no las invitaste tú. Incluso no vas a saber ni en qué país están. Igualmente por las compras de esas personas que tú no hayas invitado, pero que están debajo tuyo y que están en Australia, en Japón, en Europa, en donde sea, también vas a acumular los puntos por las compras de ellos. O sea que aquí lo importante es personas que estén en tu equipo izquierdo y en tu equipo derecho. No importa quién los haya invitado. Siempre y cuando consuman, ahí te van a generar esos puntos de valor grupal que tú acumulas y cobras en comisiones. ¿Cómo ganamos dinero nosotros? Tenemos tres formas. Un 44% en comisión general, un 20% en bonos de maestría calificados de manera quincenal y un 6% en centros de educación. Vamos a ver entonces cómo arrancamos nosotros a generar dinero en Atomy. Como ya nosotros tenemos claro que el volumen personal se acumula de por vida, que nunca pierde vigencia, entonces arrancamos con 10.000 puntos de volumen personal. Estos 10.000 puntos son muy sencillos de hacer. Les coloco un ejemplo. Dos cajas de pasta dental y una caja de cepillos dentales. Entonces, si nos vamos a un hogar, ¿qué se consume en un hogar? Jabones, pastas dentales, cepillos. O sea, ya créanme que en Atomy el 97% de las compras superan los 10.000 puntos. Estamos hablando de 18 dólares al cambio. Es decir, con lo que tú sales a una salida a cine, por ejemplo, ya con eso, compraste productos que necesitas para tu hogar y empezaste a comisionar. A partir de esos 10.000 puntos de volumen personal, tú empiezas a cerrar ciclos. En Atomy, un ciclo significa una comisión. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Tú ya tienes claro que todo lo que se compre debajo tuyo, sin importar quién invitó a esas personas, te da puntos, puntos que tú acumulas. Entonces, cuando hayas acumulado 300.000 puntos de valor grupal por tu lado izquierdo y 300.000 puntos de valor grupal en tu lado derecho, Atomy te va a dar una calificación de 5 y se va a cerrar un ciclo. Ese ciclo te va a dar una comisión de 20 dólares. Tú puedes cerrar ciclos hasta 25 veces al mes. Entonces, si tú ya cerraste un ciclo y cobraste tus 20 dólares, nuevamente empiezas a acumular y vas haciendo otro ciclo. Y así sucesivamente hasta que puedas hacer esos 25 ciclos al mes, que ya es una cantidad de dinero bastante generosa. Lo mejor de todo es que haciendo el mismo trabajo, el mismo ciclo, puedes ganar el triple de dinero. Escríbanme en el chat a quién no le gusta que le paguen el triple de dinero por hacer el mismo trabajo. Yo creo que a todos, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? Vamos a hacer posicionamiento de marca y como el producto es bueno, cuando alguien lo usa, lo pide. De esa manera, nosotros vamos a ir subiendo nuestros puntos 10.000, 11.000, 12.000, así sucesivamente hasta 300.000. Cuando tú tengas volumen personal acumulado de 300.000, Atomy ya te va a convertir al triple de ganancias. ¿Por qué? Porque tú hiciste esos 300.000 puntos de volumen personal. ¿Cuántas veces en la vida? Una sola. ¿Por qué? Porque no se borran. Ahora, si tú tienes claro esto, cuando llegues a este punto ya no vas a tener ciclos de 20 dólares. ¿Por qué? Porque vas a hacer el mismo trabajo. Es decir, cerrar un ciclo acumulando 300.000 puntos de valor grupal en cada lado, en cada equipo. Y por ese ciclo, cuando lo cierres, recibes calificación de 15, que equivale a 60 dólares. ¿Y qué pasa si tú cierras ciclos constantemente? Dos, tres ciclos a la semana, cuatro, cinco, seis, de lunes a sábado. Y termina cerrando 25 ciclos al mes. Imagínense, 25 ciclos al mes cada uno de 60 dólares. Eso es un dinero ya bastante jugoso, bastante grande. 60 dólares equivale a 1.200 en México y en Colombia a 210.000 pesos. O sea que vale la pena nosotros empezar a trabajar para cerrar ciclos de 60 dólares. La respuesta es sí. Los puedes cerrar una vez al día para un total de 25 veces al mes. A partir de ahí, tu negocio va a seguir creciendo. Más adelante, cuando el negocio lo requiera, cuando tú veas que realmente se necesita, vas a llevar tu volumen personal de 300.000 a 700.000. Y cada equipo te acumula, te genera 700.000 en volumen grupal de cada lado. Vas a cerrar un ciclo de una calificación de 30, que son 120 dólares. Más adelante, llevas tu volumen personal de 700.000 a millón y medio. Y vas a poder cerrar ciclos de millón y medio en cada lado, cada equipo, que equivale a una calificación de 60, que son 240 dólares. Imagínense ustedes 25 ciclos al mes, cada uno de 240 dólares. Eso es una maravilla. Vamos a seguir creciendo. Llevas tu volumen personal de millón y medio a 2.400.000. Cuando tú llegues a este punto, no vas a poder acumular más volumen personal. Te quedas ahí ya en los 2.400.000. Ese es el techo, el máximo. Vas a cerrar ciclos en cada equipo de 2.400.000 en volumen grupal. Eso equivale a una calificación de 90, que son 360 dólares. Seguimos avanzando. Cierra ciclos de 6 millones de volumen grupal en cada lado. Vas a recibir calificación de 150, que son 600 dólares. Cierra ciclos de 20 millones de volumen grupal en cada lado. Vas a recibir calificación de 250, que son 1.000 dólares. Y por último, cierra ciclos de 50 millones de volumen grupal en cada lado. Recibes 300 en calificación, que equivale a 1.200 dólares. Estos 1.200 dólares los puedes generar a diario. Entonces, por tu trabajo en los próximos siete años, un trabajo bien hecho una sola vez en la vida, tú vas a generar a cerrar ciclos diarios en los próximos siete años. Un trabajo bien hecho en siete años que te dé ciclos diarios de 1.200 dólares. Se convierte en una pensión, en una jubilación. Eso es algo sensacional. Es un privilegio que tenemos aquí en nuestra compañía. Cuando tú vas conformando equipos, vas avanzando y llegan los bonos de maestría. ¿Qué es lo que hace Atomi con los bonos de maestría? Reparte el 20% de todo lo que Atomi facture en ventas a nivel mundial. Mundial. Esto es una repartición global de todos los países. Reparte un 20% a las maestrías calificadas de manera quincenal. ¿Sí? Entonces, la primera maestría que podemos lograr es Sale Master. Esta maestría se lleva un 10% de todos los ingresos de Atomi a nivel mundial. Ustedes van a ver cómo a medida que van avanzando las maestrías, el porcentaje disminuye. ¿Eso por qué sucede? Porque Atomi apoya más a los que recién estamos comenzando el negocio y así debe ser el derecho de las cosas. Una compañía honesta que entiende que el miembro nuevo es el que más apoyo necesita. ¿Cómo logramos ser Sale Master? Ustedes recuerdan esos ciclos que cerrábamos de 60 dólares. Si tú cierras 8 ciclos de 60 dólares en una quincena, ya puedes lograr el Sale Master. Y entonces te llevas el equivalente a esos 8 ciclos de 60 dólares y te llevas también un bono que equivale aproximadamente a 500 dólares en esa quincena. Y si tú lo haces las dos quincenas del mes, ahí vas a tener un ingreso total mensual de 2 mil dólares mes tras mes. Si nosotros nos damos una idea, el salario mínimo en los países latinos está por debajo de 250 dólares. Y aquí, haciendo un trabajo constante, ya vamos a tener un primer peaje de 2 mil dólares mes tras mes. O sea, ¿que vale la pena hacerlo? La respuesta es sí. Además de eso, Atomy por única vez nos va a dar regalos de promoción, nos va a dar 3 kits de producto estrella, nuestra línea de Fame, un cuidado nocturno 4 pasos, que es un spa facial. Cuando por primera vez una persona se lo aplica, ve los resultados inmediatos. Se puede ver en su espejo antes y después y la sensación que le queda en su rostro es fantástica. Nos van a dar también un emojín. Seguimos avanzando. Llegamos aquí a Diamante. En esta maestría nos dan un 5% de todas las ventas de Atomy a nivel mundial y vamos a tener ingresos totales entre ese bono de maestría y los ciclos que hayamos cerrado, aproximado de 4 mil dólares mes tras mes. Nos van a dar por única vez una tablet y 3 productos estrella de nuestra marca. ¿Cómo llego yo a Diamante? Realmente el sistema de Atomy es muy sencillo. Tú vas trabajando tu lado izquierdo y derecho. Lo que vas a hacer es identificar dos personas de tu lado izquierdo y dos personas de tu lado derecho. Tienen que ser personas soñadoras, trabajadoras, dispuestas a darlo todo por Atomy. Y con esas dos personas de cada lado vamos a trabajar para ayudarlas a subir a Sail Master en la misma quincena, bien sea del primero al 15 o del 16 a fin de mes. De esa manera tú eres un diamante. Lo mejor de todo es que únicamente Atomy nos pide que esas dos personas de tu lado izquierdo y las dos de tu lado derecho estén en tu lado izquierdo o derecho. No importa quién las haya invitado, no importa en qué país se encuentren. Es decir que aquí en Atomy nos ayudamos y eso es algo maravilloso. A partir de ahí lo que vamos a hacer es seguirle ayudando a esas dos personas para que vayan subiendo de maestría. A medida que esas dos personas de cada lado van subiendo de maestría, tú también vas a ir subiendo. Ayúdate que yo te ayudaré. Si tú creces, yo crezco. La siguiente maestría es Sharon Rose Master. Nos dan un 2% de bono de todo lo que Atomy facture a nivel mundial. Esta maestría tiene un ingreso mensual aproximado de 10 mil dólares y ya te van a dar un viaje de ascenso de maestría para dos personas con todo pagado. ¿A quién no le gusta viajar con todos los gastos pagados? Eso es algo fantástico. Y 2 mil dólares para actividades de promoción. Son 2 mil dólares en efectivo. Como Star Master, que es la siguiente maestría, nos llevamos el 1,2% de todo lo que Atomy facture a nivel mundial. Ingresos mensuales aproximados de 20 mil dólares. Nos van a dar cuatro tiquetes de viaje. Si tú tienes varios familiares, tus seres queridos, ya vas a poder llevarlos a que viajen por todo el mundo totalmente gratis, como nos gusta. Y 10 mil dólares en efectivo por única vez. Como Royal Master, vamos a generar el 1% de toda la facturación de Atomy a nivel mundial y entre el bono de maestría y los ciclos que hayamos cerrado, nos van a dar 35 mil dólares mes tras mes. Vamos a tener un viaje de ascenso de maestría con todo pagado para cuatro personas. 50 mil dólares en efectivo. Con ese dinero, para que te hagas una idea, te puedes adquirir una muy buena vivienda de contado. Nos van a dar también un auto en renta y 2 mil dólares para actividades de promoción. Esos 2 mil dólares son de manera mensual. Llegamos a Crown Master. Aquí nos van a dar un 0,5% de todas las ventas que Atomy haga a nivel mundial. Te van a dar 50 mil dólares mes tras mes, producto de los bonos de maestría y los ciclos que tú hayas cerrado. Además de eso, nos van a dar un viaje de ascenso de maestría. Aquí ya es un viaje para cuatro personas para 11 días, 11 días totalmente gratis. Te van a dar también un kit más bien, 300 mil dólares en efectivo. 300 mil dólares en efectivo. Esa es una cifra gigante, gigante. Además de eso, te van a dar un auto de lujo y 5 mil dólares mensuales para actividades de promoción. Y como Imperial Master, que es la séptima maestría de Atomy, te vas a llevar un 0.3% de toda la facturación de Atomy a nivel global como bono de maestría. Y te van a dar 100 mil dólares mes tras mes, entre bonos de maestría y los ciclos que ya aquí estamos hablando de ciclos gigantes. Te van a dar también esos cuatro boletos de ascenso de maestría para que viajes con toda tu familia por 11 días. Un millón de dólares en efectivo. Nuestro fundador, Hankilpar, sube al escenario con un montacargas. Es un montacargas con un cubo gigante y ahí, en efectivo, está tu millón de dólares. Van a mejorarte el auto. Te van a dar uno que sea de más valor. Y también te van a asignar un conductor. Además de eso, te van a dar 10 mil dólares para actividades de promoción. Y una oficina con un asistente personal. Esa oficina es premium. Está ubicada en el mejor sector de la ciudad. En esta maestría tenemos ocho personas que ya lo han logrado. Ocho personas. Lo mejor de todo es que Atomy hasta ahora tiene 12 años de haber nacido como empresa. Y en 12 años ya ocho personas lo han logrado. Cuando nosotros, los que hemos estado en otras empresas de redes de mercadeo, nos damos a la tarea de investigar cuántas personas se han calificado al máximo, al máximo rango. Y nos damos de cuenta que una, dos, tres y de ahí no pasa. Y aquí en tan solo 12 años ya hay ocho. Tú vas a ser el próximo. Porque este negocio hasta ahora está empezando esa expansión mundial. Entonces, es una oportunidad de oro. En estas ocho personas, rápidamente les comento. Hay algunos, por ejemplo, una señora que a sus 78 años se hizo Imperial Master. 78 años. Cuando ella conoció a Atomy tenía mucha dificultad económica. Sus hijos tenían que trabajar por sí mismos para pagarse sus estudios. No podían consumir carne en su hogar. Porque en Corea del Sur la carne es costosa. No la podían consumir. Hay otro señor que él llevaba cinco fracasos. Cinco redes de mercadeo en las que había estado. Y en todas había fracasado. Llevaba 17 años de su vida intentando tener éxito. Su hijo fue el primero que se opuso a que no hiciera este negocio. Pero cuando él vio la calidad de los productos, a su hija le empezaron también a hacer pedidos. Eso lo motivó a él y empezó a trabajar el negocio. A día de hoy, también es Imperial Master. Tenemos también la historia de una señora que allá en Corea del Sur tenía un restaurante de sopa de pato quebrado. Y ella creyó en nuestro presidente cuando Atomy estaba naciendo como empresa. Y a día de hoy también es Imperial Master. Y así como estas historias, ustedes van a conocer muchas personas que realmente han triunfado. ¿Por qué? Porque Atomy lo único que nos pide es hacer una comunidad de consumo. No una red de inversionistas como se hace tradicionalmente. No. Si una persona recibe la membresía gratis y te compra un producto al mes, está bien. No hay problema. A ti te acumula puntos. Eso es lo que Atomy busca. Que en cada hogar haya un consumo natural de nuestros productos. Y lo puedes heredar a tus hijos, nietos y bisnietos. A día de hoy se dice que la mejor herencia que le podemos dar a nuestros hijos es el estudio, ¿no? Que es lo más valioso. Por eso, imagínate heredarle una franquicia de Atomy que cada mes a tu hijo, a tu nieto, a tu bisnieto le genere ingresos de por vida. Eso es algo maravilloso porque ya tienen una economía asegurada. Y cuando tú tienes la economía asegurada, te puedes dedicar a lo que realmente te gusta. Porque en la vida tenemos dos opciones, hacer lo que nos gusta o lo que nos toca. Y yo creo que a todos nos encantaría poder hacer lo que nos gusta. Hay una plataforma educativa gratuita. Me encanta porque cuando conocí a Atomy, yo en la otra compañía tenía que pagar 700 dólares en total anuales en el sistema educativo. Pagar para que me enseñaran. Aquí en Atomy no. En Atomy hay un sistema educativo gratuito. Una plataforma propia de la compañía donde nuestro presidente, Ángel Parr, directamente te va a capacitar a ti. ¿Quién mejor que él para enseñarnos? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Número uno, regístrate gratis. Recibe tu membresía. Usa los productos de Atomy para que tú mismo compruebes esa calidad. Y ahí vas a tener una certeza. Empiezas a darle a probar a las personas, a compartir la calidad de esos productos. Y créeme que las personas van a venir a consumir aquí. Número dos, comparte tu experiencia de uso con el producto. Si a ti te gusta una película, si a ti te gusta una serie. En estos días hay una serie muy de moda en Netflix. Todo el mundo le está recomendando. Entonces, ¿por qué no vamos a recomendar un producto que cumple lo que promete, que cuide el medio ambiente y que le ayude a las personas? Algunos necesitamos cuidarnos nuestra piel, el cabello, nuestros dientes, nuestra boca, nuestra salud. O simplemente hay personas que les gusta protegerse, que les gusta la calidad. Número tres, comparte también la oportunidad de negocio. Aquí no tenemos que herir personas. Muchas veces llega una oportunidad, pero la persona tiene que hacer inversiones gigantes de dinero. Aquí no. Aquí es hacer lo que ha hecho toda la vida. Bañarse, cepillarse los dientes, hacer el aseo de su hogar, etcétera, etcétera. Número cuatro, asiste a las capacitaciones en Zoom. Eso es lo que ha hecho que nuestros líderes en este equipo hayan visto una oportunidad. Porque estamos trabajando a diario, aprendiendo, capacitándonos, conociendo los productos, la empresa. Dicen por ahí que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y aquí en Atomy, nadie sabe lo grande y lo buena que es esta compañía hasta que no se da la oportunidad de conocerla. Así que yo te invito a que te den la oportunidad de conocerla. Espero que al igual que yo, en su momento, tú hayas visto una oportunidad para tu vida y que vengas y trabajemos todos juntos en equipo. Porque en equipo siempre es más fácil. Y esa es una de las grandes ventajas de Atomy. Compartir en familia, compartir con todos los seres humanos que nos rodean. Feliz noche para todos. Gracias. 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 Gracias.